Claro que sí, amigos de amantes del canguerejo criollo ecuatoriano, está aquí de venta ya en Sabor Latino todos los viernes a partir de las 2 de la tarde. Venga a comprar su sarta o caja o disfrute aquí los famosos platos de sabor latino al estilo criollo, al ajillo, como usted lo quiera. Así que lo esperamos a partir de las 2 de la tarde, todos los viernes. Chambito Candela, si es valiente de verdad.